Mira que llamo a tu puerta y sin me hambre cenaré contigo A muchos, muchos he llamado, pero solo tú me has respondido No creas que has estado solo, te doy fuerzas para seguir Soy tu auxilio, soy tu diestra y no temas que yo estoy contigo Solo quiero que me entregues todas tus preocupaciones y me ofrezcas tu dolor Y yo la vida te daré, confía en mí, yo estoy aquí y entrégate del todo a mí Ábreme tu corazón, sé la razón de tu vida Transformaré tus heridas y las sanaré si tú quieres Que con mi amor bastará para limpiar toda tu alma Te amé antes de que me amaras En la cruz te demostré Que fue por amor No creas que has estado solo, fui yo mismo quien te trajo aquí De ti quiero escucharlo todo Y haz el momento de que seas feliz Mi madre de rodillas ahora suplicándome por ti Te acaricia y me acompaña A sostener tu corazón Te conozco desde siempre, sé lo mucho que en ti no desesperes Solo calmes el temor, confía en mí Yo soy Jesús, tu Redentor Hijo de Dios, tu Salvador Ábreme tu corazón, sé la razón de tu vida Transformaré tus heridas y las sanaré si tú quieres Que con mi amor bastará para limpiar toda tu alma Te amé antes de que me amaras En la cruz te demostré Que fue por amor Que fue por amor Quiero sanar las heridas que te agobian Que marchitan tu interior Y lastiman tu corazón Y lastiman tu corazón Sé la razón Sé la razón de tu vida Sé la razón de tu vida Transformaré tus heridas Y las sanarás Y las sanaré si tú quieres Que con mi amor Que con mi amor bastará Para limpiar toda tu alma Para limpiar toda tu alma Te amé antes de que me amaras En la cruz te demostré Que fue por amor Que fue por amor Que fue por amor En la cruz te demordra ¡Gracias!